Perfecto. ¿Me están viendo? Sí, señor. Listo. Estamos en envío. Adelante, magistrado Daniel. Muy buenas tardes a todas y a todos. Con un saludo de Año Nuevo. Bueno, quiero reiniciar entonces esta conversación sobre justicia transicional que venimos animando desde noviembre del año pasado. Como saben, en la JEP se está organizando un proyecto de centro de estudios de justicia transicional que junto con la oficina de gestión del conocimiento en la JEP de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional, queremos mantener esa conversación sin perjuicio de otras actividades de carácter académico. Queremos mantenerla en este 2021. Y como ya se ha anunciado desde antes, la idea es hacer una conversación por mes que la haremos el primer lunes de cada mes. Por eso es por lo que le hemos madrugado a este enero para avanzar con esa promesa y poder tener esta primera conversación en este primer lunes del mes de enero. Y nuestro invitado del día de hoy, como saben, es el presidente de la JEP, el doctor Eduardo Cifuentes, que no necesita mayor presentación. Yo soy una persona de un recorrido impresionante, pero yo recuerdo básicamente tres de esas responsabilidades que ha tenido antes de venir a ser parte de la JEP. Como que fue presidente de la Corte Constitucionales, esa primera corte maravillosa que se tuvo luego de la Constitución del 91. Luego estuvo en la Defensoría del Pueblo y posteriormente, repito, para sintetizar, como decano de la Universidad de Los Ángeles en la Facultad de Derecho. Y ahorita está regentándolos la presidencia de la JEP desde noviembre del año pasado. Como hemos hecho en las otras ocasiones, doctor Cifuentes, la idea es que usted en 20 minutos, 25 minutos, nos haga una presentación de lo que considere pertinente acerca de lo que podría llamarse el balance y los retos, las perspectivas de la JEP en este 2021. Luego, entramos en una conversación a partir de preguntas que puedan hacer los participantes en esta conversación, que por cierto, está habilitado el chat para que vayan haciendo las preguntas que consideren pertinentes. Se alcanzarán a responder unas pocas preguntas, por supuesto, pero las tendremos allí para nuestro banco de preguntas y generar después formas de respuesta institucionales adecuadas. Sin más preámbulos, doctor Cifuentes, muchas gracias por acompañarnos y tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Danilo. Bueno, es esta una oportunidad que usted me brinda con el objeto de hacer un balance muy breve de la actividad de la JEP en estos tres años y cuáles pueden ser, a mi juicio, las perspectivas y hacia el futuro. Pero en primer término, quiero desearles un feliz año a todas y a todos y comenzar, pues, a hacer muy rápidamente un balance, un balance que se inicia con la exaltación de la autora Patricia Linares como primera presidenta de la JEP. Ella estuvo a cargo, precisamente, de la coordinación y de la dirección de la jurisdicción en estos primeros tres años y, efectivamente, lo que se entrega es una JEP consolidada en todos sus aspectos. Basta, simplemente, hacer una mención muy rápida de las principales estadísticas del acumulado histórico en estos tres años para que, efectivamente, se advierta cómo la JEP es un tren de justicia en acelerado movimiento. En efecto, en estos tres años se recibieron informes de organizaciones de víctimas, instituciones del Estado, 332, 525 versiones voluntarias realizadas, 121 audiencias, 36,990 decisiones judiciales agotadas, 7,940 órdenes de policía judiciales realizadas, se cumplieron 6,800 comisiones judiciales, 127 personas recibieron asignación de protección, también seis sujetos colectivos recibieron protección, más de 221 sujetos colectivos fueron acreditados en calidad de víctimas, 6,078 víctimas recibieron asesoría jurídica, 3,134 víctimas individuales han sido representadas en procesos judiciales de la JEP, 295 sujetos colectivos fueron representados también ante la JEP, 66 diligencias de construcción dialógica de la verdad y coordinación intercultural y de diálogo intercultural se llevaron a cabo, 12,711 personas suscribieron actas de compromiso y sometimiento, 6,547 comparecientes han recibido asesoría jurídica y 2,980 comparecientes han sido representados ante la JEP, se han abierto siete macro casos que efectivamente aglutinan muchas víctimas individuales y sujetos colectivos, e igualmente se trata de hechos victimizantes que han irradiado en un enorme espectro de sujetos y de pueblos, particularmente pueblos étnicos. El primero de ellos, retención ilegal de personas por parte de las FARC, el segundo, situación de municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas en el departamento de Nariño, el tercero, muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, el cuarto, situación territorial en la región de Urabá, el quinto, situación territorial norte del Cauca y sur del Valle, el sexto, victimización de miembros de la Unión Patriótica, el séptimo, reclutamiento de niños y niñas de conflicto armado. Lo que tiene que ver con el número de personas sometidas a la JEP de la FARC son 9.773 de la Fuerza Pública 2.801, agentes del Estado diferente de la Fuerza Pública 125. Y efectivamente el número y la entidad de las decisiones por las diferentes salas y secciones es igualmente muy grande y densa. He mencionado pues estas estadísticas con el objeto de señalar que en estos tres años, pese a los ataques injustos que ha recibido la JEP, se ha posicionado ya como una jurisdicción que efectivamente está cumpliendo sus funciones y lo está cumpliendo de una manera clara, de una manera precisa y al mismo tiempo con el aporte entusiasta de todas sus salas y de sus secciones. En estos tres años efectivamente se vio cómo se completó el marco normativo de la JEP con enormes dificultades, tanto el procedimental como el propio de la ley estatutaria. Y no obstante esto, efectivamente desde el punto de vista logístico, la JEP y la UIA pudieron efectivamente ya establecerse y por consiguiente partimos naturalmente de ese logro y de ese balance. Ya en esta segunda parte de mi exposición y con el objeto de cumplir precisamente el encargo que me ha solicitado el doctor Danilo Rojas, quisiera precisar cuáles pueden ser los desafíos de la JEP en estos próximos años y en ese sentido quiero utilizar las letras IJS, investigar, juzgar y sancionar. Efectivamente el acuerdo de paz es un acuerdo de paz sin impunidad, las normas han configurado no una esperanza sino un imperativo para la jurisdicción y es evitar precisamente que los casos graves, las conductas graves y representativas que correspondan precisamente a los crímenes o delitos bajo la competencia de la jurisdicción queden impunes. Y por consiguiente yo diría que la estrategia de la JEP tiene que dirigirse de una manera robusta y sólida precisamente a cumplir con ese IJS, investigar, juzgar y sancionar. Y esto lo hace a través del régimen no adversarial, que es la primera ruta, la que tiene precedencia en el tiempo y en la configuración y en la arquitectura propia de la JEP y a través del régimen adversarial. En los dos casos, esa actividad de investigación, de juzgamiento y o contrastación y de sanción, pues termina efectivamente poniéndole término a la impunidad, que es la misión central de esta jurisdicción. Para estos efectos, yo pensaría y efectivamente sostengo que la misión inmediata de la JEP tiene que ser la de articularse de tal manera que en un término razonablemente breve pueda agotar el régimen no adversarial. Y esto significa muchas cosas, tiene una enorme importancia y al mismo tiempo tiene muchas implicaciones para las salas, para las secciones, naturalmente para las víctimas y para los comparecientes. ¿Qué significa esto de agotar el régimen no adversarial? ¿Cuál es su importancia? Y cómo puede, además, articularse en un término breve, razonablemente breve por lo menos. Significa, en primer término, impulsar de manera sostenida los primeros siete macrocasos que en este momento lleva adelante y gestiona la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Y de impulsarlos de tal manera que a partir de ellos puedan estructurarse las primeras resoluciones de conclusiones que tendrán que alimentar también la expedición de las sentencias, en las cuales efectivamente se va a conjugar ese verbo sancionar. Sancionar, precisamente, las más graves afectaciones, las más graves atrocidades cometidas en el conflicto. Y con eso se cumple la visionalidad de la JEP. Ese es un primer objetivo. Está en curso. Ya se han avanzado estos siete macrocasos. En los próximos meses se van a dictar los primeros autos de determinación de hechos y conductas, los cuales darán lugar inmediatamente a la recepción de versiones, a su contrastación por parte de la JEP y de las víctimas, e inmediatamente a la expedición de las respectivas resoluciones de conclusiones. Este primer objetivo tiene que acompañarse de otro objetivo inmediato y paralelo, que es precisamente el de aprovechar ese conocimiento que se ha podido ya tener gracias a estos primeros siete macrocasos sobre los actores armados y sobre las graves afectaciones a los derechos humanos, al VIH y al derecho penal internacional. Y que permite acelerar los pasos respecto de las restantes líneas de investigación. En otras palabras, los siete macrocasos le permitieron a la JEP tener, acopiar, manejar, sistematizar y contrastar una información muy valiosa sobre actores armados en el conflicto, sobre prácticas, sobre patrones, y en este momento podemos ya simultáneamente poner en marcha la apertura de todas las líneas de investigación restantes, lo cual es muy importante para identificar precisamente responsabilidades, para determinar los restantes casos más graves y las conductas y prácticas más representativas, más allá de los siete macrocasos. Y se puede entonces también de esta manera identificar quienes tuvieron una participación determinante y quienes también intervinieron en estas graves afectaciones a los derechos humanos. Esto tiene que hacerse naturalmente con un enfoque de crímenes de sistema, un enfoque étnico, racial, de género y también naturalmente territorial. Esta estrategia tendrá un efecto multiplicador en la JEP, que es precisamente el de permitir que esta sala de reconocimiento pueda expedir, no solamente en los siete macrocasos, sino en los restantes también, los autodeterminación de hechos y conclusiones, que son la base para multiplicar las versiones y al mismo tiempo las resoluciones parciales de conclusiones y que estas versiones puedan efectivamente también animar una participación de las víctimas, que es la pieza central de todo el esquema y de toda la organización de la jurisdicción, con miras a que se dicten las respectivas resoluciones de conclusiones, sin las cuales no van a poder activarse las competencias de las restantes secciones del tribunal y también de las arras. En este orden de ideas, esta estrategia y este objetivo misional significa que resulta imprescindible aumentar cuantitativa y cualitativamente la masa crítica de investigación por parte de la JEP respecto de las conductas y de los máximos responsables. Si efectivamente nuestro propósito misional es investigar, juzgar y sancionar precisamente esas conductas y sus responsables, resulta necesario contar con un aumento cuantitativo y cualitativo de esa masa crítica de investigación. Desde este punto de vista, se pueden efectivamente alimentar las competencias de las demás salas y secciones. Si no se hace eso, pues no vamos a tener una JEP que efectivamente pueda desplegar activamente todo el activo competencial que resulta necesario para investigar, juzgar y sancionar estas atrocidades que hacen parte de la competencia de la jurisdicción. En este orden de ideas, tendría que igualmente agregar que este propósito también supone una serie de estrategias y una serie de énfasis, tanto orgánicos como dogmáticos, dentro de la jurisdicción. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la necesidad de seguir fortaleciendo el grupo de análisis de información, el GRAE, que se alimenta también de informes de víctimas, de múltiples bancos de datos y también del examen de las propias versiones, con el objeto de que efectivamente se cuente dentro del régimen no adversarial con un instrumento crítico importante de contrastación de las diferentes versiones de los informes de las víctimas y que pueda efectivamente ponerse a disposición de los miembros de las respectivas salas y particularmente la sala de reconocimiento, con el objeto de que se activen unos procedimientos dialógicos importantes y sustantivos que permitan efectivamente construir y extraer la verdad necesaria sobre cada una de las graves infracciones objeto de investigación por parte de la jurisdicción. También, en lo que tiene que ver con este aumento de la capacidad de contrastación y que podríamos también denominar capacidad epistémica, la propia JEP, se ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con el régimen de condicionalidad. El régimen de condicionalidad supone que no existe beneficio provisional o definitivo que se pueda otorgar a un sujeto compareciente sin que esto no demande por parte del mismo aportes de verdad. Estos aportes de verdad hacen parte, pues, de un régimen de condicionalidad que igualmente pone a disposición de la JEP una serie de elementos que son adicionales a las propias versiones y adicionales a los diferentes insumos que originariamente ha recibido la jurisdicción. Y, por consiguiente, todo esto va a aumentar y le va a dar más fuerza y más alcance a la capacidad de contrastación crítica de las versiones por parte de la jurisdicción. En los próximos años se tendrán igualmente que multiplicar los incidentes, los incidentes de incumplimiento en que los comparecientes no den cumplimiento al régimen de condicionalidad que está muy ligado efectivamente a aportes de verdad a los cuales ellos están obligados justamente por haber recibido los beneficios correspondientes. Estos incidentes pueden eventualmente inclusive permitir que en un momento dado muchos de estos sujetos que son reluctantes a admitir verdad puedan efectivamente ser objeto de investigación y acusación por parte de la UIA y pueda iniciarse también por esta misma vía juicios de carácter adversarial. Pero es muy importante entonces combinar, aparte de esa tarea de sistematización que están adelantándose por parte de las salas, el aporte propio del GRAI y también el aporte que surge de la gestión de los diferentes regímenes de condicionalidad. Otro punto importante dentro de esta estrategia tiene que ver con la emergencia y el cultivo, si se puede así expresar, de una nueva cultura judicial transicional. La justicia transicional no es igual que la justicia ordinaria en muchos aspectos. La justicia transicional incorpora un elemento muy fuerte de justicia restauradora de una parte y de otra parte está fundamentada en el diálogo y en procedimientos de aporte de verdad, procedimientos de veredicción y procedimientos de contrastación. Por consiguiente, tanto las víctimas como los comparecientes y los propios magistrados y magistradas de la JEP tienen que aproximarse sobre todo al componente del régimen no adversarial con una actitud que no es la propia de la justicia ordinaria. A partir precisamente de los aportes de verdad, se busca también una reconciliación temprana por parte de comparecientes involucrados presuntamente en estas graves violaciones a los derechos humanos en estos crímenes bajo la competencia de la JEP. Ese es un proceso arduo, es un proceso difícil, pero es un proceso necesario, que igualmente se acompaña de una participación activa por parte de las víctimas, de sus propios relatos, relatos que igualmente van a permitir efectivamente lucidar la verdad y que van a permitir que en el derecho comparado surja una cultura judicial que va precisamente a marcar un derrotero distinto a la justicia penal internacional. Pero esto necesariamente va a significar apartarse de un procesalismo exacerbado propio a la justicia ordinaria y adentrarse dentro de unos mecanismos y unos abordajes distintos por parte de la justicia transicional. Esta búsqueda colectiva de verdad, guiada y orientada por el juez de la JEP, pero al mismo tiempo sustentada en unos procesos de apertura por parte del compareciente y también por parte de las víctimas, significa efectivamente un cambio de paradigma en lo que tiene que ver con la cultura judicial y es necesario que dentro de las estrategias y las concepciones propias de la jurisdicción se tenga muy presente que no puede ser la cultura judicial tradicional la que va precisamente a informar esta búsqueda de la verdad, particularmente en el régimen no adversarial. Tenemos pues la necesidad de aumentar cuantitativa y cualitativamente la masa crítica de investigación para poner en marcha precisamente todas las competencias en cabeza de salas y secciones. Tenemos que incrementar nuestra capacidad de contrastación, pero no olvidar tampoco la emergencia de una nueva cultura judicial. Y esta estrategia está también acompañada de una visión que necesariamente debe ser holística. Holística en contenidos y holística en temporalidades. Quien lea con atención el reglamento de la JEP se va a sorprender cómo, aparte de la configuración de las salas y secciones, ocupa una parte muy importante de ese reglamento, la constitución de comisiones. Comisiones que tienen que ver precisamente con la necesidad de estudiar ejes fundamentales que se reflejan tanto en las tareas de acopio de información como de investigación, juzgamiento y sanción. Comisiones que pueden efectivamente participar ofreciendo insumos a las salas que tienen naturalmente erradicadas las competencias correspondientes en esa materia. Hablamos de la Comisión de Participación, la Comisión Territorial, la Comisión de Género, la Comisión Étnica y otras comisiones que han sido creadas con este objetivo. Esta necesidad de ampliar las líneas de investigación, de hacerlo además de manera simultánea y de manera inmediata, con milas precisamente aumentar la masa crítica de investigación que va a nutrir resoluciones parciales de conclusiones, supone efectivamente poner en marcha una interlocución y una aproximación muy cercana entre la tarea de estas comisiones que entregan insumos y las funciones propias de determinación de competencias y de direccionamiento de competencias por parte de las salas respectivas. Esto permite una visión mucho más holística de estas investigaciones y esto tendrá que verse también en las propias resoluciones parciales de conclusiones que tendrán que expedirse. También esta visión holística tiene que ver con los tiempos, las propias temporalidades. La justicia de la JEP es una justicia que recupera el pasado en términos de justicia, pero igualmente fija el futuro en términos de dignidad y de no repetición de ciclos de violencia. Y en este sentido, las decisiones que adopte en un momento dado las diferentes secciones tienen que tener una orientación más de carácter estructural tomando en cuenta si los otros órganos distintos precisamente de la JEP y del marco del Acuerdo de Paz plenamente normativizado han tomado las decisiones correspondientes para evitar que se repitan hechos de violencia y no solamente por parte de los sujetos responsables, sino tomando en consideración el entorno. Por eso, las normas procedimentales de la JEP obligan a tomar en cuenta la situación anterior a la violación de los derechos, a la afectación de los derechos, a la perpetración del crimen, las circunstancias coetáneas al mismo y las posteriores. Y esto en la medida en que también se deben adoptar remedios dentro de sentencias que van a tener carácter estructural. Y en este orden de ideas, dado que desde este momento y hacia el futuro estamos trabajando de una manera intensa en escalar la misionalidad de la JEP en términos de abrir todas las restantes líneas de investigación, con miras a multiplicar igualmente los actos judiciales de la JEP desde los autodeterminación de hechos y conductas hasta las propias sentencias, se hace pues necesario incorporar esta visión holística y es el momento de hacerlo y por consiguiente de tener que efectivamente compaginar las tareas de órganos decisorios con los propios de las comisiones que pueden efectivamente brindar insumos de la mayor importancia. Igualmente, aumentar en la fase investigativa en lo posible, pues se trata justamente también de un propósito en lo posible, en la fase investigativa la sincronía respecto de la diacronía y también tener en cuenta más la integralidad y evitar la fragmentación. Estos son desafíos propios de la JEP. Me refiero a que la etapa investigativa, sobre todo en el momento en que se llama versiones, es muy importante tratar de preservar y utilizar de mejor manera la memoria de quienes rinden las versiones y al mismo tiempo la intangibilidad de sus propios aportes de verdad detallada y exhaustiva. No tiene sentido que respecto de un mismo compareciente se presenten intervalos muy prolongados en el tiempo y en dos años cuando hace un primer aporte y luego hace un segundo y un tercer aporte dependiendo naturalmente de los casos y situaciones que en un momento dado se abran por parte de la sala de reconocimiento y por consiguiente es importante que de manera simultánea se puedan poner en marcha diferentes equipos de investigación con el objeto precisamente de gestionar mejor unos procedimientos de versiones mucho más integradas que permitan fijar también responsabilidades individuales en un tiempo más estrecho y no con tantas interrupciones y por consiguiente privilegiando más la sincronía que la diacronía en las versiones. Esto además tiene mucho que ver con las eventuales sanciones y sanciones propias las que se hacen en sede del régimen no adversarial y que no tendría sentido si los macroprocesos o las macroinvestigaciones se distancian mucho en el tiempo de ahí la necesidad de hacer una mayor concentración de versiones pero esto no puede hacerse si simultáneamente no se ponen en marcha muchos equipos de investigación coordinados entre sí y debidamente gestionadas estas versiones. Y también la lógica misma de la actitud del sistema que miran más a patrones y que son más omnicomprensivos porque toman en consideración macrovictimizaciones necesita de todas maneras una visión que no sea fragmentaria y en un momento dado mucho más cuestionada que nos tiene que ver con los grandes relatos y con la integración precisamente de toda una actividad delictiva. También tendría que simplemente ya para concluir, doctor Daniel y querida audiencia señalar que esta estrategia supone necesariamente una segunda generación de movilidad y un apoyo muy intenso de cooperación internacional para permitir precisamente ampliar el universo investigativo y por consiguiente el universo sancionatorio y por consiguiente el ejercicio de las competencias plenas de todas las áreas y secciones supondría una importante movilidad. La Jurisdicción Especial para la Paz como todos sabemos tiene una arquitectura funcional que le permite privilegiar trabajos y actividades en las diferentes fases y en este orden de ideas en esta primera fase y con ocasión de la apertura de los siete macrocasos se ha observado como magistrados y magistradas de diferentes salas y secciones han podido cooperar con las salas de reconocimiento los mismos magistrados auxiliares esta ha sido una primera generación de movilidad que ha sido muy importante tenemos que ensayar una segunda con base en un plan estratégico claro un plan metodológico una planificación de los resultados y naturalmente un estudio de cuál fue el alcance y los resultados de la primera movilidad esto es necesario la estructura propia de la JEP lo permite e inclusive resulta imprescindible en un momento dado concentrar esos esfuerzos para que podamos en un término repito razonable y breve acotar el régimen no adversarial y esto va a permitir que simultáneamente y prontamente igualmente se puedan ejercer ya plenamente las competencias por todas las salas y por todas las secciones una estrategia como la que he delineado resulta mucho más urgente en el momento presente la pandemia ha afectado mucho a las víctimas podemos hablar de una revictimización víctimas indefensas normalmente carentes de recursos económicos hoy realmente se encuentra en una situación peor que en el pasado y el acceso a la justicia tenemos que preservarlo y para preservarlo tenemos que actuar como lo dicen las propias normas con más eficiencia con más eficacia con más celeridad con más resultados con un tren de justicia que es la JEP que tiene que tener mayor velocidad para efectivamente producir de una manera equilibrada autónoma independiente si desde luego resultados pero tiene que producirlos ya respecto de lo que en este momento tiene que ver con el núcleo esencial de su misionalidad que es evitar precisamente que queden en la impunidad los graves crímenes que están bajo su jurisdicción y bajo su competencia igualmente una una estrategia como la que he delineado resulta necesaria para defensores de derechos humanos para las para los para las víctimas que participan los defensores de derechos humanos lamentablemente son diezmados en este momento frente a eso el sistema tiene que permanentemente reaccionar pero una justicia pronta es tal vez el mejor remedio en estas condiciones y no pensar que esta es una jurisdicción que puede prolongarse en el tiempo que se ha previsto en la constitución desde luego pero tenemos los medios tenemos los recursos y las posibilidades también de concentrar esfuerzos de tal manera que podemos ser más eficientes y más eficaces igualmente esta estrategia resulta necesaria en vista de que los próximos gobiernos después de la firma de acuerdo de paz están comprometidos al cumplimiento de todas las medidas y las políticas estatales necesarias para evitar la repetición de ciclos de violencia y para asegurar precisamente la ampliación de la democracia y en una situación de pospandemia es posible que los gobiernos puedan pensar en otras prioridades de suerte que para que la JEP sea relevante para que efectivamente nuestra misión sea cabalmente cumplida necesitamos nosotros acelerar este tren y en ese sentido pues estas propuestas y esta forma como avizor o el futuro de la JEP creo que es plenamente pertinente en la hora actual muchas gracias doctor Danilo usted presidente Cifuentes por su presentación creo que nos ha quedado muy claro pues en primer lugar el balance positivo de la JEP en el año pasado y también nos queda clara la nueva propuesta estratégica que usted ha delineado que apunta más a pensar en lo que deberían ser los resultados que más se piden en este momento los autos de determinación de hechos y conductas versiones contrastación y resolución de acusaciones para poder avanzar en las sanciones propiamente dichas esa estrategia que usted ha mencionado que incluye lo que denominó el cultivo de la nueva cultura judicial transicional que me parece que es particularmente interesante la visión holística tener en cuenta los tiempos de la JEP esta sincronía diacronía para evitar la fragmentación en la etapa de investigación con el apoyo de esta segunda generación de movilidad yo creo que ahí hay un trabajo efectivamente muy importante ya tenemos algunas preguntas doctor Cifuentes pero antes de darle paso a esas yo le tengo una de entrada de alguna manera la ha mencionado usted en la última parte de su intervención pero quisiera escucharlo y seguramente nuestra audiencia también y es cuál cree que sean los riesgos más fuertes que tenga esa estrategia y el desarrollo mismo de la actividad de la JEP en este 2021 en general cruzado por temas electorales entre otros pero cuál cree en su perspectiva presidente que la JEP va a correr riesgo en su desarrollo podría correr riesgos en su desarrollo sí doctor Danilo o sea en estos primeros tres años me permitió precisamente hacer un enunciado de estadísticas para poner de presente el trabajo muy intenso de la jurisdicción pero un trabajo que le permitió precisamente disponer hoy del universo de los comparecientes permitió igualmente cerrar las puertas de la JEP a muchos a muchas personas que pretendían acceder sin contar con las necesarias los necesarios requisitos de factor temporal factor material de la jurisdicción e igualmente buena parte del trabajo de la jurisdicción estuvo muy circunscrito al otorgamiento de beneficios provisionales y o definitivos que realmente deberían haber sido la tarea propia de la jurisdicción ordinaria pero realmente el núcleo de sumisionalidad tiene que ver con las sanciones ya sean sanciones propias o ya sean las sanciones en los juicios contradictorios y por consiguiente esos son los resultados esos son los resultados que de antemano se señalaron en el acuerdo de paz cuando se dijo que era un acuerdo sin impunidad son igualmente los enunciados imperativos que surgen de las normas que es evitar precisamente la impunidad y por consiguiente en esta etapa yo creo que la póliza de seguro de las víctimas y del acuerdo de paz en lo que tiene que ver con el componente judicial son los resultados y los resultados están dados necesariamente a través de las sentencias de la JEP las sentencias de la JEP suponen que las competencias de la sección del tribunal de primera instancia para casos con reconocimiento y la sección de primera instancia para casos sin reconocimiento con la ausencia de reconocimiento efectivamente puedan estar ya en capacidad de dictar esas sentencias para hacerlo necesita la resolución de conclusiones parciales o la unificada como se quiera y para estos efectos se requiere multiplicar y expandir la investigación en la JEP y por consiguiente yo creo que es una estrategia que surge del propio mandato normativo de la arquitectura funcional de la JEP sin resultados en términos de sentencias o sea si nosotros como JEP no logramos evitar esa impunidad yo creo que ese es el mayor peligro que enfrentaría este componente judicial más que puramente político porque esto corresponde a una exigencia histórica y no coyuntural esto supone a un mandato constitucional un mandato derivado de un acuerdo que además tiene trascendencia internacional y también quiero señalar lo que en el caso particular de las FARC los miembros de las FARC la idea de una justicia sin impunidad resultó efectivamente surgió lo propio del acuerdo y la idea es que este periodo no se prolongue indefinidamente porque se trata sin más de una reconciliación con el país de una reconciliación con una política que no se sigue a través de las armas sino a través de la democracia y por consiguiente la JEP tiene que arrojar resultados resultados tan genuiles diría yo en el corto plazo hablamos de corto plazo año cuarto de su creación año quinto de su creación y yo creo que es suficiente en estos tres próximos años acotar ese régimen no adversarial precisamente para también indicar que esta jurisdicción y esta normativa este marco normativo ofrece la oportunidad a los comparecientes de aportar verdad exhaustiva y detallada y naturalmente evitar un juicio adversarial pero para eso tenemos que agotar prontamente esta etapa si realmente hay un propósito de verdad ese propósito de verdad tiene que hacerse tangible configurarse recrearse inmediatamente lo mismo en materia de régimen de condicionalidad si se han recibido beneficios definitivos o provisionales la contrapartida es aportar la verdad por consiguiente si no hay aporte de verdad tendrá que multiplicarse los incidentes de incumplimiento yo creo que entramos también desde este punto de vista doctor Danilo en una instancia en un momento de depuración efectivamente el universo de los comparecientes ya se pudo establecer estos primeros tres años se cerraron las puertas para quienes no podían ser comparecientes pero para quienes son comparecientes cuando ingresan la JEP ingresan y están en la medida en que aportan a la verdad y por consiguiente en estos años también a la par que tenemos que trabajar intensamente en aumentar la masa crítica de investigación con miras a resolución de conclusiones y sentencias igualmente tenemos que depurar ese universo y por consiguiente quienes se están incumpliendo el régimen de condicionalidad deben ser objeto inmediatamente de incidentes de incumplimiento con las consecuencias que se derivan de los mismos hay una insistencia en la presentación suya presidentes y fuentes inicial que abre paso para dos preguntas que ha hecho la audiencia que tiene que ver con este aumento de la masa crítica de investigación como usted lo llama entonces la pregunta yo creo que ahí enlazan dos preguntas o una sola que la han repetido y es si habrá entonces ese aumento de la masa crítica se traduce en la apertura de nuevos macrocasos o se va a mantener esta digamos este tema de los de los casos emblemáticos como los magnicidios los magnicidios que recientemente se dieron a conocer ante la JEP eso se traduce en esa en esa masa crítica nuevas líneas de investigación ¿en qué se traduce exactamente? casos líneas de investigación macrocasos o sea la JEP la JEP es una jurisdicción que tiene como objeto delitos del sistema fundamentalmente y por consiguiente estos primeros siete macrocasos le han dado una oportunidad cognitiva muy singular a la jurisdicción y es ahora dar un paso adicional y es abrir las restantes líneas de investigación por ejemplo se conoce más a fondo las FARC se conoce más a fondo las prácticas de la fuerza pública se conoce más a fondo la actuación de los terceros y por consiguiente las líneas de investigación tienen como objetivo completar precisamente ese espacio de investigación ese espacio que todavía no se ha colonizado por parte de la JEP a partir precisamente del trabajo del GRAY y de esta movilidad de segunda generación se propondría efectivamente aumentar esa masa investigativa y por consiguiente allí tendrá que entrar el desplazamiento por ejemplo los crímenes sexuales y los demás como unas líneas de investigación de hecho ya el GRAY ha asumido la tarea propia de conocer y de sistematizar mucho más los informes de las víctimas y presentar el universo de hechos victimizantes y en esa misma dirección tendría que apuntar la jurisdicción hacia el futuro sin la menor duda hay una pregunta digamos difícil por lo puntual pero igual la la transmito presidentes y fuentes y es ¿cómo la JEP pretende imponer sanciones que implican la pérdida del derecho a la participación en política respetando el principio de proporcionalidad? ahí soy consciente por supuesto que se pisan terrenos abonosos porque en apelación eventualmente nos puede tocar el tema pero igual la suelto para algún comentario doctor Siguentes ya lo pues sí efectivamente usted ya lo ha señalado que la respuesta no la puedo dar de una manera directa pero pues normativamente yo creo que está resuelta en la medida en que pues el tipo de sanción propia si apareja o no apareja la participación en política tiene que ver naturalmente con los criterios de proporcionalidad de gravedad precisamente de los hechos y al mismo tiempo si eso es si es razonablemente previsible que pueda cumplirse la sanción no obstante que el sujeto que la recibe está ejerciendo por ejemplo una función legislativa pues eso lo va a determinar en su momento la propia magistratura la propia la propia sección el tribunal cuando efectivamente tenga que adoptarse la sanción correspondiente pero no digamos no existe en ese sentido tanto la norma como bien se sabe la sentencia de la corte constitucional abre la posibilidad correspondiente de determinar ese juicio de proporcionalidad y de gravedad en el momento oportuno y no podemos nosotros anticiparnos de ninguna manera lo que yo quiero señalar en un sentido mucho más abstracto si quiere doctor Danilo en un sentido mucho más abstracto es que realmente para los efectos de las FARC como tal digamos de los ex miembros de las FARC la jurisdicción es un paso necesario y obligado en el sentido de que se trata de una paz que se celebra pero sin sombra de impunidad y en ese sentido digamos es muy importante invitar a los integrantes de las FARC a hacer aportes exhaustivos de justicia completos inmediatos ya conmiras precisamente a que sean ellos objeto de contrastación tanto por la JEP como tal como por las propias víctimas y a partir de eso en el futuro pues obviamente que como sujetos planetas reconciliados con el país se abren las posibilidades de la política y la democracia finalmente el acuerdo de paz quiere efectivamente romper una una práctica que desde el siglo diecinueve se ha mantenido en Colombia que siguió lamentablemente en el siglo 20 y es pretender imponer las ideas por la vida de la violencia el uso de las armas y realmente lo que se propone hacia el futuro del país con el acuerdo de paz plenamente normativizado es que esa es la democracia y a través de la democracia cómo se divinen los conflictos y se pueden plantear todas las ideas políticas esa respuesta me da pie para enlazar con esta pregunta que hacen presidentes y fuentes y es la estrategia que tendría la JEP uno para estar al margen del comienzo del debate preelectoral y dos cuál sería el llamado a los partidos políticos sobre ese punto el llamado a los partidos políticos es que respaldar a la JEP ya no es hoy una opción de los partidos políticos porque efectivamente es una norma esto tiene que ver con el marco normativo de la política el marco normativo de la política le ha puesto término a la pretensión de tomar el poder por vía de las armas y por consiguiente aquí estamos investigando y juzgando a quienes pretendieron eso y por consiguiente quienes hacia el futuro quieren acceder efectivamente a la política pero renunciando como han renunciado a las armas porque la primera condición de sometimiento fue entregar las armas despojarse de las armas y convertir precisamente ese acero fundirlo en un monumento de memoria en el sentido en el sentido de nunca más la violencia o sea el capítulo JEP es un capítulo trascendental de la política colombiana si se quiere será en términos de justicia pero será en términos de justicia porque la lección que aprendemos es que nunca más la política por la vía de las armas yo creo que esto es paz ahora esa paz hay que completarla precisamente los tres gobiernos que siguen al acuerdo de paz tienen que asegurar que en muchas zonas habidas por el conflicto colectivos pueblos indígenas afros municipios una buena parte de la territoriedad del país efectivamente tengan la presencia del estado es que este estado ha sido un estado débil un estado que dejó territorio y dejó poblaciones inermes y por consiguiente solamente asegurando un pleno estado social con políticas de educación de salud de ocupación de sustitución de cultivos podemos evitar que se repita la violencia y que viva la democracia y que las nuevas generaciones puedan efectivamente usufructuar los beneficios de una sociedad organizada y esos quienes son los desmovilizados las víctimas de los desmovilizados el campesino que fue destruido en el largo conflicto colombiano y por consiguiente esto yo creo que la jefe no es un tema de coyuntura la jefe es el capítulo más importante de la historia nacional ahora que mencionaba presidentes y fuentes la la evidente debilidad del estado en muchos frentes hay una pregunta que es difícil en por la tragedia que que se ha padecido por parte de defensores de derechos humanos es combatientes y por eso me parece interesante e igualmente difícil la pregunta que es cómo se puede generar más impacto en la seguridad en los territorios para la garantía de comparecientes víctimas y testigos pues eso digamos lo eso lo lo ha señalado el propio acuerdo de paz plenamente normativizado hay unas obligaciones claras a cargo de la fiscalía a cargo de la unidad que se creó para ese efecto a cargo de los PDETS y yo creo que que realmente tienen que haber una mayor movilización no solamente del estado sino de la sociedad para asegurar la no repetición desde ahora precisamente uno de los objetivos con esta estrategia que he señalado con este énfasis que señalo es precisamente la necesidad de una justicia pronta y efectiva pero eso es solamente un elemento pero es necesario y es indispensable si la JEP simplemente se toma demasiado tiempo para dictar sus sentencias también se está produciendo un vacío de estatalidad y ese es imperdonable pero también tenemos que exigir que se llene la estatalidad en esos lugares en esos territorios frente a estas personas no podemos nosotros de ninguna manera reincidir como sociedad con lo que ocurrió precisamente con la UP y con otros procesos de paz aquí es necesario efectivamente ponerle término o sea que este nuevo año no comienza como en efecto comenzó ya con asesinatos desmovilizados eso no puede ser no podemos nosotros entender que eso se vuelva normal en Colombia y yo creo que la JEP junto a la Comisión de Crecimiento de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de las Desaparecidas como Sistema tienen que hacerse presente en ese sentido y nos haremos presentes ya de todas maneras porque esto afecta la función propia de la justicia o sea esta justicia de la JEP es una justicia dialogal ¿cómo vamos a tener una justicia dialogal si los testigos pueden resultar asesinados? ¿cómo podemos nosotros pretender también procesos de desveredicción o sea de franqueza de apertura del compareciente cuando también su vida puede correr peligro y también los propios togados en consecuencia eso no lo da la JEP eso lo tiene que suministrar el Estado es una obligación del Estado y no es una obligación que sea relativa es una obligación absoluta es un deber absoluto tanto desde punto de vista del derecho público interno como internacional eso lo exige la JEP no lo puede ofrecer nosotros no tenemos esas posibilidades ya creo que es una obligación muy muy importante acerca de la responsabilidad porque efectivamente cuando ocurren este tipo de fatídicos sucesos inmediatamente pareciera pedirse auxilio a la JEP y al sistema mismo como si el sistema fuera el responsable y creo que esa precisión que usted hace doctor Cifuentes es absolutamente decisivo que ayuda a consolidar o que permite una mayor consolidación del sistema que por cierto hay una última o una penúltima pregunta porque no alcanzamos las otras que es este año se termina la misión de la Comisión de la Verdad que va a producir un informe ese informe de qué manera puede ser utilizado o se vería beneficiada la JEP con ese trabajo que viene haciendo y que deberá entregar este año la Comisión de la Verdad yo creo que es fundamental para la JEP es fundamental para la JEP porque la el eje nuestro de delitos de sistema si exige esta visión estructural que en términos de verdad no judicial va a proveer la Comisión de Esterecimiento de la Verdad ya los orígenes del conflicto los grandes actores propios del mismo las verdades que se han aportado y que efectivamente va a sistematizar en su informe la la Comisión de Esterecimiento es muy importante pero sin eso sin desmedro de esa de esa verdad no judicial quiero también señalar doctor Danilo que efectivamente la JEP está obligada a ofrecer una verdad completa del conflicto en sede judicial y obviamente que este es un insumo fundamental pero tenemos que hacer precisamente una tenemos que también ver el conflicto globalmente los patrones que es uno de los objetivos propios hacer objeto de investigación de lo que yo señalo ampliar críticamente la masa cuantitativa y cualquiera de la investigación resulta indispensable para efectivamente asegurarle al país o rendirle al país a través de las sentencias de la JEP una una claridad sobre el conflicto cómo se desarrolló por qué se desarrolló con qué efectos cuáles fueron los hechos dañosos cómo afectaron las unidades cómo produjeron efectos diferenciadores en poblaciones muy vulnerables y esto para qué para el nunca más para el nunca más por eso les repito la tarea de la JEP es trascendental es histórica esto no es de coyuntura esto no se decide en la próxima justa electoral esto va más allá resultan torpes ciegos y definitivamente no patriotas quienes pretenden quitarle esta oportunidad al pueblo colombiano a las víctimas y a los mismos comparecientes que buscan redención a través de la justicia para que Colombia sea distinta de acuerdo presidente finalmente ya para cerrar tres preguntas que tienen que ver con los apoyos para las funciones misionales una es sobre la base de la congestión que tiene la JEP si se ha pensado ampliar la planta de personal otra si esta no aprobación de la adición presupuestal afecta la operación de la JEP y una última me parece interesante en función de lo que estamos haciendo hoy presidentes y fuentes y es la estrategia de medios para que se reconozca mejor la labor que realizamos en la JEP si lamentablemente el recorte presupuestal se hace en un momento en el que se requiere una mayor proximidad de la JEP con poblaciones vulnerables y en los territorios que buena parte de las atrocidades no se cometieron necesariamente en el distrito capital sino en muchos territorios alejados del país y al mismo tiempo allá es donde de una manera más dolorosa se vive la impunidad y por consiguiente este recorte presupuestal ha afectado precisamente la protección de víctimas protección de testigos y posibilidades de llegar a esos lugares a través de la virtualidad solamente parcialmente puede suplirse esa necesidad un sistema como el nuestro basado en el diálogo pues es un sistema basado en la inmediación de las personas las víctimas particularmente son protagonistas es difícil que sean protagonistas únicamente por vida de la virtualidad sobre todo en lugares tan alejados del país donde se cometieron tantos y gravísimos delitos de todas maneras tenemos que suplirlo estamos apelando a cooperación internacional en algunos casos también las estrategias de comunicación pues van a resultar indispensables a estos efectos a fin de crear una mayor sensibilidad en el país y en el gobierno para futuras adiciones presupuestales y también dentro de nuestras posibilidades con las unidades de tecnología de la JEP la Secretaría Ejecutiva estamos buscando también poner término a muchas congestiones a través ya de prácticas que efectivamente permitan en muchos casos parametrizar procesos y buscar en cierta medida economías de escala lo estamos haciendo ya con algunas alas y creo que podemos tener también resultados muy positivos hacia el futuro de los cuales naturalmente informaré a esta audiencia Presidente Cifuentes muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio muy interesante ponernos al día en este arranque de año sobre la actividad de la JEP y sobre su prospectiva en este 2021 a la audiencia muchas gracias gracias por seguirnos y los esperamos el primero de febrero recuerden que estamos en este en este mismo canal y por en esta misma hora invitando a personas interesadas en conversar sobre justicia transicional el primero de febrero a las cuatro de la tarde con un nuevo invitado que será una invitada gracias a todos muchas gracias Camilo por esta oportunidad por este espacio que se me ha dado y muchas gracias a quienes han participado en esta sesión una vez más feliz año nuevo y estamos comprometidos en la JEP no con esta esperanza de justicia sino con este deber de brindar justicia a las víctimas y una oportunidad de nueva vida a los comparecientes las víctimas y nos la JEP a las víctimas a las víctimas que se la JEP y baja que se versare la JEP y la JEP